Renault y Nissan en Patagonia son Puelo Automotores. Confianza total. Diagonal Capraro, 1362. Sí, la nota es la primera vez que se hace una presentación así de este tipo, con firmas de los vecinos, y la idea de que se construya el puente a futuro, a nosotros nos va a ayudar muchísimo en todo sentido. Sabemos que Yanquín está creciendo bastante, y a nivel turístico es bastante visitado Villa Yanquín. Así que no podemos tener ya más una vía de cruce como la que estamos teniendo, que es la balsa maroma. La balsa maroma ha tenido muchos inconvenientes últimamente, y es una balsa de que ya debería ser un atractivo turístico más que una herramienta de cruce. Porque lo último que fue muy grave, muy grave, y nos dio un susto a todos los vecinos, porque las personas que estaban sobre ellas son personas que conocemos de toda la vida, son los balseros, y el susto fue enorme, porque bueno, uno los aprecia, y verlos en esa situación fue bastante triste. Entonces... Cuando ocurre esto, Isabel, ustedes quedan prácticamente encerrados, hay mucha gente que vive muy lejos de lo que es la balsa, se tienen que movilizar algunos kilómetros hasta la balsa, y bueno, y quedan encerrados de este lado, o dejar el auto del otro lado, ¿no? Claro, no es que Villa Yanquín es esto, nada más que nosotros vemos acá sobre el río, ¿no? Villa Yanquín tiene otros pobladores que viven en Arroyo Chacay, la costa del Limay, las fraguas son los otros parajes cercanos que se mueven a través de la balsa. Es el único medio que tenemos para movilizarnos, porque después tenemos otro camino alternativo, pero ese camino alternativo es... Si no vas con 4x4 en vehículos chicos no podés hacerlo. Tiene un inconveniente también que tiene una tranquera con muchas llaves, y encontrar esas llaves es... a veces imposible. Isabel, por último te consulto, lo de la nota va a tener unos días más, para que los vecinos que nos firmen y que estén de acuerdo lo hagan. Sí, la nota va a estar de lunes a viernes en comisión de fomento, de 8 a 12, 30 horas, y bueno, después me pueden ubicar por si la quieren firmar, la voy a tener una semana más, y ahí, bueno, ya la elevaré a todos los organismos a la que va a ser dirigida. Gracias. Estoy de acuerdo con lo que dice Isabel, siempre estuve de acuerdo con esas, que siempre lo rescato en ese ámbito a Isabel, desde que está en la comisión de fomento, y anteriormente de que ella pase por la comisión. Estoy de acuerdo, quiero recalcar algo sin menospreciar lo que dije antes, que no estoy, o sea, no tengo nada en contra del comisionado de fomento, para nada. Es más, yo siempre le dije a él, respetemos lo que estamos primero, o sea, el que vino de afuera vino de afuera, o sea, los primeros somos nosotros. Y el tema de esto es la balsa, y el mismo pedido que hace Isabel sobre el puente, que yo siempre estuve de acuerdo, yo, mi familia, yo tengo todos mis hijos viviendo en Mariloche, y quiero ir a algún lado, por ejemplo, después de las 7 de la tarde, y no puedo salir porque nos limita la balsa. Y me parece a mí que estando en este bello lugar, que es Villa Yanquín, y siendo nativo de acá, nosotros vivimos todo el año, vivimos invierno, verano. ¿Cuántas familias son aquí? ¿Cerca de 300, 400 personas? Son más o menos 350 que viven actualmente. Después están las personas que han comprado, después hay turistas que vienen a visitar el paraje desde septiembre hasta mayo, y en época invernal somos 300 personas, ponele, que vivimos, y tenemos que sufrir todo esto, cuando, por ejemplo, no llega el gas, que hay que cruzarlo por la famosa pasarela, en un carrito. A todo nos limita, los campings, tenemos campings agreste acá, 7 kilómetros, 5 kilómetros. Que afecta general. Exactamente, general. Eso es el pedido que nosotros hacemos, como vecino, como lugareño, también apoyando lo que dice Isabel Salazar. Me parece que lo que ella dice es una buena opinión al respecto. También nos gustaría que opine la gente que realmente no quiere el puente, y que diga cuál es el motivo, hasta dónde le afecta a esa persona. Cuando vos tenés un microemprendimiento como tenemos nosotros, sí nos afecta mucho. Yo que vivo acá, de que tengo uso de razón, hoy tengo 47 años, nací acá, me crié, mis hijos nacieron acá, mi nieta la crié, y siempre dije yo, acá tiene que haber teléfono, acá tiene que haber un puente, acá tiene que haber un transporte, que no lo tenemos. Así faltan muchas cosas en la villa. ¡No,